Siendo gobierno, a tu familia le entregaremos mil dólares. Este será tu capital propio de arranque que mejorará tu vida porque podrás comprar hornos para panadería, máquinas para costura, ganado para lechería, semillas para producir, herramientas para construir, comercio, inversiones, que bien pensadas multiplicarán ese capital. Y si ya tienes una actividad establecida, esos mil dólares te servirán para crecer y multiplicar las oportunidades de generar empleo. Seguridad y empleo con Manfred y Leo.